Música 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 Ahora tú no estás aquí Tengo tanto que decir Antisueños Para compartir contigo Porque anoche mi teléfono sonó Música Mi voz La vida entera me cambió O tengo cita con un ángel de cielo Está sentado a ti y a mí y aún no lo quiero Y me siento con un sello despierto Pero sus ruedas me conviva que siento Que tengo pena a mí, lo que tanto pedí Una cita con un ángel de cielo Una cita con un ángel de cielo